México es un país hermano, un país amigo y desde muchos años es un país aliado de Francia. La verdad es que México vive un mundo histórico, es muy importante. Los mexicanos votaron para un nuevo presidente, que ahora es el señor Andrés Manuel López Obrador. México tiene una posición geopolítica importante para nosotros, es una potencia del norte y del sur del continente americano. Es también un país que mira hacia Europa, tenemos un tratado entre la Unión Europa y México. Tenemos una presencia francesa muy importante en el país, nuestra comunidad francesa, una presencia económica, una presencia cultural en todo el país. Son dos países que comparten una afición común del multilateralismo, una afición común de un desarrollo sostenible e incluyente, una afición común del libre comercio. ¡Suscríbete al canal!